Unas ruedas nuevas El autopista de cosa a cosa, buscando pistas que me lleven a ti ¿Estás en un video? Sí, rock and roll, video rock and roll ¡Maravilla! ¡Gato Loco Azupe! ¡Ah, qué mola! ¡Gloria! Vamos para Gloria, ¿no? En lo más azul de lo normal Púbricalo a Narcebo En el centro de un alto y no deja de brillar Tengo rojas finos de una sola dirección Dice que para la derecha Y un viejo camión En la autopista de costa a costa Buscando pistas que me lleven a ti Ahora en la autopista Volveré hasta ti Hoy en la autopista Llegaré por ti Ahora en la autopista Llegaré hasta ti Hoy en la autopista Volveré a por ti Por mí Buscando pistas que me lleven a ti En la autopista Buscando pistas que me lleven a ti Buscando pistas que me lleven a ti Ahora en la autopista Llegaré hasta ti Ahora en la autopista Volveré a por ti Ahora en la autopista Llegaré hasta ti Hoy en la autopista Volveré a por ti Ahora en la autopista Llegaré hasta ti Hoy en la autopista Volveré a por ti Por mí